Lectura del Santo Evangelio según San Mateo El primero le respondieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nos propone a los sumos sacerdotes y a los ancianos y de algún modo también a nosotros el ejemplo de los publicanos y las prostitutas que obviamente siendo grandes pecadores y eso es para condenar, para juzgar negativamente, pero se convierten. Ellos habían sido grandes pecadores, pero se convierten y eso es lo que cuenta. Y en este contexto, en el cual los sumos sacerdotes se consideran justos y por lo tanto no necesitan conversión, por así decirlo, en este contexto es que Cristo cuenta la historia de estos dos hijos que a los cuales el Padre los llama a trabajar en su viña. Uno va a decir que va, pero no va, y el otro va a decir que no va al inicio, pero después se arrepiente y decide cumplir la voluntad de su Padre. Con esta historia, Cristo nos interpela también a nosotros para que no se nos vaya la vida en vanos propósitos, que tengamos siempre una voluntad, un querer consecuente, es decir, que pase a la acción. Y para eso no hace falta ni siquiera decir que uno lo quiera hacer o no lo quiera hacer, sino que eso se demuestra con las obras, con el hacer, con el seguir la voluntad del Padre. Y por eso hemos titulado esta homilía Obras son amores y no solo razones, como dice la conocida frase, porque justamente el amor se muestra más bien haciendo cosas y no diciendo que uno quiere hacer aquello o esto. Y por eso, para lograr esto, muchas veces hay que ir en contra de la carne, o sea, en contra de los deseos naturales, en contra de mis caprichos, en contra de mi propio querer. Y justamente en ese lugar, en ese momento, donde se muestra la fuerza de la libertad humana, que al ver un bien superior, es capaz de sacrificar los bienes inferiores que la voluntad persigue, porque la libertad tiene la capacidad de trascender las cosas que son secundarias, pasajeras, para alcanzar las cosas que son eternas, las cosas que son importantes, en este caso, la voluntad de Dios. En otro lugar, Cristo dice, no todo el que diga Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, sino justamente el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Es una idea importante, porque no bastan las palabras, sino que hay que mostrar el amor por las obras. San Ignacio de Loyola, en su Contemplación para alcanzar amor, va a decir algo semejante, que una aclaración de que el amor no puede consistir en palabras. El amor se tiene que poner en obras, y solamente cuando uno ve las obras puede percibir que el amor es real. Por eso pidamos la gracia de mantenernos siempre sinceros con Dios. Si no queremos hacer la cosa, si nos cuesta, si la naturaleza se queja, hay que tener esa confianza con Dios de quejarse. Cristo mismo, en el Getsemaní, tuvo que vencerse. Él tenía una voluntad humana que obviamente quería evitar la pasión, pase de mí este cáliz, le va a decir, había una voluntad suya que no quería sufrir. Y sin embargo, Cristo hace un acto extremo de libertad, diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y justamente eso es lo mejor que nos puede pasar, aunque cueste, aunque vaya en contra de nuestros sentimientos, aunque nos haga sufrir, uno sabe que la voluntad divina es siempre lo mejor. Y por eso, la libertad humana tiene esa capacidad de trascender lo humano, lo caprichoso, lo imperfecto, para alcanzar la voluntad de Dios. que en nuestra vida no nos guíen los sentimientos, que el Espíritu nos lleve a hacer cosas que contradigan nuestros gustos y caprichos, simplemente porque es lo que el Padre quiere de nosotros.